¿Usted es más afín con Bullrich y con Macri? Absolutamente. ¿Sería usted capaz de hacer un acuerdo? Obvio. De hecho lo propuse, Eduardo. Una de las cosas que yo le... Pero el acuerdo, ¿cómo sería? Milley-Bullrich. ¿O aceptaría usted Bullrich-Milley? A ver, yo una de las cosas que planteé es... Yo no puedo estar adentro de Juntos por el Cambio. Porque para mí es una construcción... Entonces es imposible porque... Claro, bueno, por eso. Porque el Pro y Juntos por el Cambio no se van a romper. Bueno, por eso. Para mí es una construcción inviable. Porque hay un grupo que quiere ir para un lado y un grupo que quiere ir para otro. Es más, yo creo que Mauricio Macri quiso hacer las cosas bien. Pero los que lo acompañaban querían otra cosa. Supóngase que usted... No, no, pero esto es importante, Eduardo, por favor. Por eso yo dije que si ese ala decidiera ir por fuera juntos, por el Cambio, estaba dispuesto a que hagamos un nuevo espacio. Ir a unas internas. Y que si la gente los elegía a ellos, yo acompañaba. No, no, no. No.